Siguiente en pista por Alemán en la Tereza Krab, montando a Koleman. Next to a number 75, Koleman, Riedelweide, German, Tereza Krab. Next to a number 76, Koleman, Riedelweide, German, Tereza Krab. Next to a number 76, Koleman, Riedelweide, German, Tereza Krab. One Stunde? Recorrido sin faltas para la zona alemana.